Hola que tal a todas mis hijitas hermosas, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me regalen a todas un contento y espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Isabel, hoy les tengo una receta muy sencillita y es una ensalada de atún, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para preparar Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 latas de atún que son de 133 gramos o masa drenada de 90 gramos Estas son de aceite, pueden utilizar en agua como ustedes gusten Un pepino grandecito, vamos a necesitar un ramito de cilantro 4 jitomates medianos, una cebolla, yo tengo esta cebolla que está grande yo creo que voy a utilizar solamente la mitad El jugo de 3 limones, un chile serrano, si ustedes quieren ponerle más picantito le pueden poner más Vamos a necesitar sal y pimienta Lo primero que vamos a hacer es picar nuestro jitomate, nuestro cilantro, la cebolla, el chile, el pepino Al pepino le vamos a retirar las semillas y la cáscara y lo vamos a picar en cuadritos pequeños Al jitomate le vamos a quitar esta partecita de aquí donde va el tallito Para poderlo picar Lo vamos a picar en cuadritos muy pequeñitos De esta manera Así que queden en cuadritos muy pequeñitos Ya tenemos nuestro pepino pelado Ahora le vamos a quitar las semillitas con una cuchara Y también lo vamos a picar en cuadritos Miren el pepino lo vamos a cortar así En cuadritos pequeños Así de esta manera Lo siguiente que vamos a hacer es picar nuestro cilantro Igual lo vamos a picar este muy finito Lo más finito que podamos Lo siguiente que vamos a poner Vamos a juzgar Son 2 lo siguiente que vamos a picar va a ser la cebolla también la vamos a picar en cubitos pequeños nada más voy a ocupar la mitad de la cebolla que tenía porque es una cebolla grande ustedes pueden ocupar cebolla blanca o morada, la que ustedes gusten si no se han suscrito a mi canal por favor suscríbanse denle like compartan para que activen la campanita para que sepan cuando les subamos un nuevo video miren así debe de quedar la cebolla muy finita lo último que vamos a hacer es picar nuestro chile yo nada más le voy a poner uno si ustedes gustan ponerle más pueden ponerle más yo nada más le voy a poner uno porque huele que está muy picoso igual le pueden quitar también las semillitas y las venas ahora le vamos a poner el limón le vamos a exprimir estos tres limones le quitamos las semillitas para que no se le vaya agregamos el limón y ahorita ya vamos a escurrir nuestro atún le vamos a quitarle el aceitito para ponérselo aquí ya tenemos nuestro atún aquí ya está escurrido ya lo vaciamos aquí y ahora sí vamos a revolver todo falta ponerle la sal y la pimienta le vamos a poner la pimienta que es media cucharadita y le vamos a poner sal yo creo que media cucharada está bien bueno le voy a poner así y ahorita le probamos para ver si le hace falta y mezclamos todo muy bien el pepino les da mucha frescura a las ensaladas es muy rico y probamos de sal a ver qué tal está si le hace falta o no o si le hace falta un poco de limón o a ver qué le hace falta ya le probamos de sal y está muy bien no le hace falta nada entonces ya lo vamos a pasar a este tazón para mejor presentación ya terminamos de hacer esta ensaladita de atún que quedó muy rica muy deliciosa que es económica fácil y muy rica espero que lo puedan hacer suscríbanse a mi canal si no se han suscrito denle like toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video y dejen sus comentarios por favor ahora si vamos a probar esta deliciosa ensalada vamos a probarla ahora la pueden acompañar con tostaditas con galletas saladitas en este caso yo tengo tostadas todo delicioso muy fresca se pueden poner aguacatito también vale lo pueden preparar nos vemos en un próximo video adiós chau